Hola, buenas, aquí Red Panther y estoy en la parte 3 de Banjo-Kazooie Y la otra parte, hice... Ahora sí que la playa Y estoy en esta zona porque aquí está para abrir la siguiente... El siguiente nivel Aquí está Y nos está explicando que podemos poner todas las piezas de una sola Así Este nivel ya es un poquito más laborioso por todo lo que hay que hacer Pero no es difícil, todavía no Ahí está lo de la playa Y acá arriba está el siguiente nivel Pero antes hay que encender como unos... Bueno, subir los tubos esos Unas coladeras Para poder acceder Y pues ya de paso le doy a este para la siguiente parte desbloquearle al otro nivel Ahora sí, entro al nivel Y... En este nivel estoy ahí un movimiento nuevo Esta vez todo está lleno de agua Así que... Hay que ser rápidos y... Evitar ahogarse Y salen estos enemigos Las ánguiles Ay, me dio No la vi Pues ahorita vuelvo a subir O si no, la puedo dejar para el final porque... Al terminar el nivel hay que subir Así que lo dejo para el final Allá arriba también Voy a decir que hay un... Jinjo, el Jinjo naranja Y todos los demás están aquí Donde está el... Tiburón, no sé qué es Clanker, pero... Aquí está Clanker Y lo primero que hay que hacer aquí es... Liberarlo Hacer que suba Así que hay que ir hasta abajo Y... De que no hay que preocuparse de que te quedes sin aire aquí abajo Porque... Hay un pescado que te avienta... Burbujas Y de esas burbujas puedes obtener... Ahí está el pescado Ese pescado nos... Da oxígeno El problema es que... Cuando nos demos cuenta de que el contador está ya casi... A dos o así Buscar el pescado va a ser un problema Ahorita tomo el Jinjo verde Primero... Tomo las notas Y lo que hay que hacer aquí es atravesar esa... Esa llave Y ya podrá girar Ahí está Voy a tomar más aire Hay que pasar a través de la llave tres veces Para que gire La una Dos Y ahí va la tercera Y con eso ya... Clanker queda libre A Clanker lo voy a dejar casi al final Porque hay que entrar adentro de él para... Conseguir todo lo demás Primero hago el exterior Y después el interior Hoy fallé Ahí está Voy a esperar a que se hache otra burbuja Ahora sí Se supone que ya no me dejo nada aquí abajo Y espero que no Porque... Esa zona no me gusta mucho ir ahí Y ahora sí Aquí hay unas tuberías Estas de aquí Que tienen otras y eso Bueno, esta tiene plumas doradas Que de eso se va a tratar la siguiente habilidad nueva Esta habilidad te hace... Invencible A cambio de las plumas doradas Y solo te deja almacenar diez Y hasta después con unos... Unos trucos Que en la siguiente... La siguiente parte, perdón Voy a enseñarles... ¿Dónde está? Bueno, este es de huevos Me meto de una vez acá Porque cayó un chincho Aquí está el chincho azul Y... Pues la dificultad de este nivel es... El agua, más que nada Como no puedes ir más rápido O aumentar el a... El aire Pues es difícil De hecho habrá un nivel... Similar a este Pero más difícil Aquí hay que derrotar a los cangrejos Mutantes Para que... Nos dé la pieza de... Trompecabezas Hay cuatro cangrejos Así que... De hecho ellos vienen... Vienen por nosotros Así que... Hay rayos Estoy dando cuenta Que me falta vida Ahí está Ahora sí Ya todos fueron derrotados Termino de tomar las notas Y voy por la pieza Ahí está Ahora sí Nos retiramos de este lugar Y a seguir Pues... Recogiendo las cosas Aquí... Lo que recomiendo es ir con todo el oxígeno Porque hay que dar la vuelta Hasta la de allá No sé si vieron Como otra entrada de estas hexagonales Sí, hexagonales creo que es Si me equivoco pues... Si me pueden poner en los comentarios Que forma es Porfa Y por eso recomiendo Tener todo el oxígeno Porque... De regreso va a ser difícil Si... Si fuiste con poco oxígeno O por decirlo imposible Si no me equivoco ya es todo Lo de que está bajo el agua Ahorita voy a proceder a hacerlo de... Estas orillas Primero aquí donde está la vida Con el saltador Aquí está la ánguila La ánguila La ánguila Y las demás notas Durante estos niveles voy a andar tomando todas las... Bombotokens posibles Para no tener que... Preocuparme por ellos más tarde Preocuparme por ellos más tarde Y... Aquí lo que recomiendo es primero ir acá Pongo que aquí está el... En este... La tuerca O creo que no es en serio lo que pero... Creo que hay una vida Pero para resolver de duda lo voy a hacer Ah, es un ginger que hay aquí creo Si Bueno, entonces os recomiendo que sea al revés Primero ahí Sin tirarse Y ya después van al otro Me voy nadando para dar la vuelta más rápido Ahora aquí donde está el panel Y a subir Aquí va a haber un mix de todo Y al final si no me equivoco hay una... Una vida Iba a decir que esa pero A ver si puedo ir por las plumas 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 Eh... Voy abriendo los dientes de clanker Los dorados Lo que hay que hacer aquí es... Echar tres huevos De hecho debería sonar con los latines Así que... En mi caso no la tengo a ninguna Ahí está, la tiene dos Ahí está, la tiene dos Esto lo hago de una vez para que ya... Cuando entre a Cranker Pues ya hacer esto de... Y hacer esto de... Un poco más rápido Ahí está, la tiene dos tres Y lo que queda ahorita es subir arriba el planker Y voy a tomar la pieza que... Nos da por liberarlo Ahora voy a subirme a su cola Para acceder a la parte de allá atrás Es difícil tomar las... Notas mientras se mueve Ahí está Ya quedó abierta Para abrirlo hay que golpear Con el este ataque No Este de aquí Para que se abra Y... Ahora sí Las notas que hay por aquí Una token Y ya con eso ya casi está terminado... La parte exterior Solo faltan unas cuantas zonas más... Y ya quedó Ahora lo que hay que hacer es subirse a la tuerca Y esta nos va a llevar para llegar a la siguiente casa Primero hay que cruzar este camino pequeño Ahí está Y ahora sí Ya voy a acceder a... Adentro del planker Pero... Lo primero que recomiendo es... Ir adentro de los dientes Que quitamos Porque solo se puede acceder por... Aquí afuera Así... Y vuelven a salir Y vuelven a salir Esto es porque... Si se tiran no pueden volver a subir por los dientes Y de este lado está la pieza de rompecabezas Ahora sí Ahora sí nos tiramos Y aquí va a haber unos cangrejos Ahí se quedó ahí Ahí está, va uno El otro Eso... Esto es un osquito para que no ande molestando por aquí Y ahí está Ahora... Nos sumergimos Para ir a la parte de... La garganta Bueno, el estómago, por así decirlo Y aquí hay que cruzar los anillos en... Bueno, este es un contrarreloj Así que... Hay que hacerlo lo más rápido posible Y... Sin cometer ningún fallo Creo que te da la oportunidad de un fallo Solo un fallo Pero... Yo recomiendo tratar de hacerlo la primera Si no lo consiguen no pasa nada Se resetea O en caso de que me equivoque Salen y vuelven a entrar Porque... Se puede salir Y entrar por los... lados ahí donde están esas notas de ahí Y... Allá va Donde hay una nota Tomo la pieza... No sé si vaya a poder Sí... Y acá atrás está la... El panel de volar Pero ahorita voy Primero tomo las cosas de aquí Y... Hasta acá abajo hay un Jinjo... Rosa... Ahí está... Ahí está... El amarillo está al inicio como dije... Donde me tiró la... Esa ángila... Y... Ahí está... Sí... Tomo estas notas... Pero no me voy a salir... Está allí... ¿Ah? ¿Voy a salir? ¿De qué? ¿Voy a salir? ¿No? ¿Voy a salir? ¿Voy a salir? ¿Qué? Y aquí nos va a enseñar Battles la nueva habilidad La que nos hace invencibles Porque te puedes tirar de una gran altura Con La habilidad activada y no te haces daño Ahí está Ahora sí Esto nos hace inmortales Pero se va a casar Ahora el regreso Y habrá otra zona parecida a esta Que es a donde pensaba ir Pero pues Y al regresar hubiera sido Puedo perder mucho tiempo Así que Ahora es por Ahora sí hay que salir Porque la otra zona Es donde está la tuerca esa Que lanza Clanker Hay que meterse cuando Saque eso Acá Ahí está Aquí está el switch Por acá creo que es una salida Sí Bueno esto se puede hacer sin La habilidad Voy a tratar de hacerlo sin la habilidad Para ahorrarme Unas cuantas plantas Bueno Solo me hicieron dos de daño Pero Pues está bien Y pues la última Que nos suelta Es la de los Injus Esa hay que regresar Pero antes tomo las plumas Y Voy a por la otra tuerca Para aumentar la vida Aquí justo al lado De donde está Esa anguila Con el saltador Hay que sumergirse aquí Por ese tubo Y ahí está Ya quedó Y pues ya solo falta el Jinjo Y con eso se supone Que ya se acaba el nivel Y las notas restantes Están ahí también Ahora voy a intentar que No me tiren Y saliendo de aquí Voy por la pieza de Que se activó con la El switch ese Ahí está Y el Jinjo Saca atrás Ahí quedó Y las últimas notas Están aquí Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Justo la nota Hasta que me faltó Está allá Ahí está Ya tengo todas Ahora sí a salir de nivel Y... Apuró la pieza Y ya con eso Termino la puerta Y la pieza se encuentra Donde inicie el video O para abrir Los niveles de la playa Y hay que sumergir los ojos Y ahí está Bueno Con eso termino la parte de hoy Así que Hasta la próxima No te salió Y la pieza Y la parte de hoy No te salió No te salió No te salió Gracias.